Tenemos el Cabo Subte con... ¿Querés que agarra el micrófono? Se viene un lindo finde. En Cabo Subte tenemos unas lindas picadas, frías, calientes, con todo el karaoke, con toda la fiesta del DJ Toledo, así que la vamos a pasar de 10. Bien, ¿hay algún bocadito que compran? Sí, 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 tenemos... Bueno, con toda la entrada te damos una consumición y después las picadas frías y calientes que tenemos. Traemos algunos salamitos, algunos jamones, quesitos y después el caliente también es muy lindo. ¿A qué hora abren ustedes? A las 10 abrimos esta noche, en Onda Bar, en Barre Karaoke y bueno, después obviamente con la fiesta del DJ, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿y se preparan para mañana? Sí, para mañana ya estamos todos preparados, ya tenemos unas entradas anticipadas en venta, en los dos kioscos de la plaza aquí. Hay sorpresas a las 2 y media de la mañana, un invitado especial. Siempre vamos a ver esas sorpresas, así que bueno, ya están, como te decía, las anticipadas que... Bueno, vale aclarar que las anticipadas se van a tomar hasta las 2 y 45 de la mañana, que van a tener acceso directo y el que llegue tarde puede ir a la fila, si no llega a entrar, bueno, no llega a entrar. ¿Con anticipada en mano hasta las 2 y 45? Con anticipada en mano, 2 y 45, exactamente. Después de la fila, respetan la fila, si llegan a entrar bien y si no, bueno, no llegan a entrar, no nos hacemos cargo de eso. Para aclarar. Chicho, ¿hubo inconvenientes el sábado? Sí, sí hubo inconvenientes. De gente que habla por el tema de la capacidad, las hemos respetado. Hemos tenido aproximadamente 90 personas coladas en dos avalanches, otras que han subido por una tapia. Pero bueno, está la policía ahí nos da una mano para reforzar la seguridad que no vuelva a pasar esto, ¿no? ¿Rompieron algo? Rompieron la puerta, la puerta del lado sur, sí. Le pegaron muchas patadas, nos rompieron una manija y bueno, ahora arregla la ropa. Bien, bien, mañana, sábado, ¿desde qué hora ustedes abren las puertas de acá? Nosotros desde la 1 de la mañana, por eso es que damos prioridad hasta las 2 y 45 las anticipadas. Aparte porque yo empiezo a las 2 y media, las cosas sorpresas que tenemos siempre van a ser esos horarios, así la gente se acostumbra. Y bueno, tenemos precios muy accesibles también para que la gente pueda ir y divertirse. Y mañana, con lo especial que a las 11 y 30 ya pueden entrar al Cado Subte a hacer la previa también, a mitad de precio. Ah, mitad de precio. A mitad de precio en el Cado Subte. O sea, 100 pesos y... No, no, la entrada es una cosa aparte, perdón. Ah. La entrada es el valor que tiene, pero... 200. 200. 200 y la entrada es anticipada que hayan comprado 150 y todo lo que es bebida abajo a mitad de precio. Ah, la bebida abajo. La bebida abajo a mitad de precio. Ah, bien, para el igual no hacer la previa y no la hagan otro lado. Exactamente, hacemos la previa ahí todos juntos y tiramos un par de caraos que también con la gente se divierte hasta la una que se abre la puerta general, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, entonces, repasando Chicho esta noche, después de las 10 de la noche, está abierto, es como si fuera una confitería con accesibilidad de la gente, podés tomar algo. Divertirte haciendo karaoke, bailar, ¿por qué no? No hay ningún problema, entonces pueden divertir con sus amigos, comer una buena picada y después de la fiesta del DJ, ¿no? Bien, bueno, con suerte, fin de semana. Bueno, muchas gracias y gracias a todos.